Hola a todos, bienvenidos a otro de clima, para mi canal les presento el portal de Stigper, que es un momento olvidado de Balbe, por lo cual sería un portal con un nombre beta, por algunas escenas y elementos eliminados para la versión original, y vamos a darle a iniciar la partida y empezamos. Vamos a empezar a hacer una primera prueba de la noche, voy a desinterar a otras y ya vamos por otra. Bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Otro elemento que fue eliminado para la versión final, la plancha electrica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Plancha eléctrica, cubo, agua acida, nacer, torretas y agujeros. Plancha eléctrica, cubo, agua acida, nacer, torretas y agujeros. Plancha eléctrica, cubo, agua acida, nacer, torretas y agujeros. Plancha eléctrica, cubo, agua acida, nacer, 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 nacer. Ya veo, puente láser, otro elemento eliminado, pero son así muy importantes. También con las ruedas de láser. Vale, entiendo por qué le llaman en tu asesino. No yerem. عمel. Sobre laomes. Ungamum. No por qué le llaman en tu asesino? Si, no. Unazy. Unazer. 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 Hola Activa, ayuda y 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